3, 2, 1, tiempo He elegido al Prusak o al Doberman Que en verdad me daba igual El otro era el Pamela que es otro subnormal Pero te tengo ganas a ti más Porque eres un panoco y en verdad te gano siempre No te bajo los dientes porque me das toda la pena Compadre, tú llevas tatuajes de jena Y si son de verdad, primo, te los han hecho mal Tranquilito y se te acaba la suerte Te has puesto contra mí, ¿por qué? Porque no soy de los fuertes Estás tú que puedes conmigo, no hables de Iván A más abres la boca, más te faltan dientes Es mi colega, por él doy la cara, la vida, lo que sea Un plato en mi mesa, también la cena El amor de mi mamá, o sus brazos, o mi padre, o lo que el pana quiera He elegido a Tri el otro era un regalo Porque sinceramente, primo, los dos sois malos Y yo soy muy bueno para vosotros Hermano, cámbiametro rostro Que tienes la cara de bueno y detrás la del malo Y te das la vuelta y me das ganas de darte un gancho Compadre, primo, y si no te engancho Primo, a lo mejor te comes ese techo Eres un malcriado y encima te creces Contra mí nací un martes 13 Dices que Iván para ti sería un regalo Niño malagradecido, el regalo no te lo mereces ¿Qué más esperas? Te estás mirando enfrente Y justo te ves lleno de campejos ¿Crees que no te doy la cara? ¿Mi rostro es el de un monstruo? Simplemente te estás mirando al espejo Mira, tranquilo Y sinceramente, hermano Miro enfrente y solo veo a un tonto gritando No puedo decir más de lo que canto No puedes saber más de lo que hablo Yo tampoco más de lo que cuentas Pero sé que eso es tu mierda Y que yo soy el rey de tu comando No digo que tengo el monopolio Porque son todos monos, primo, y yo os mando No sé más de lo que hablo Eso está claro Sé más de lo que hablas porque me hablas demasiado Eres el charlatán de las calles De hecho ves a princesas y aún no has salido de sapo ¿Qué te jodan? Estás viviendo del cuento de hacer el soplo No eres el lobo, eres el cerdo ¿Y qué te jodan? Te estoy partiendo a puño de hierro Es ejercicio mental, pero de cerebro ¡Qué padre! Jurado, juradete, juradísimo Mi derecha, Menda, mi izquierda, Dobby No quieren 3, 2, 1 Se le ha llevado Berman Ruido para Menda Se ha hecho bien